Yeah, Cable Yeah, 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 yeah Qué fácil es separarse, Lee Dijo una parte a otra parte de mí Qué difícil es amarse cuando tienes como costumbre sufrir Repararse, paso a ser, repararse y repetir Para poder escaparse primero hay que saber salir El mejor ejercicio es desprenderse Volver a amar sin fin Y mi reto no permitirme perderme Quedarme quieto sin huir Antes de destruirme dije te quiero y respondió el eco Desde entonces guardo silencio como Mr. Bean No gasto energía en fingir Volví a fluir con el porvenir Miro el jazmín, escucho un violín Olvidé vivir preso de presumir Es un placer sutil, ya no me duele latir aún así Paso el día cansado, llega la noche y no puedo dormir El amor me representa Tras meses intenté en pies Intenté aliviar la tormenta y aquí me ves Valoro mi ser Vuelvo de los mares como Phelps Ahora cada respiración alimenta El amor no se puede parar De nada me sirvo odiar El odio es innecesario Como taparse para amamantar Como vas a olvidar a quien te hizo volar aunque hubiera final Los ojos se ocultan el mar y me podré ahogar Pero sus labios saben ahogar Que fácil es separársele, dijo una parte a otra parte de mí Que difícil es amarse cuando tienes como costumbre sufrir Repararse pasó a ser para seguir resurgir Para poder escaparse primero hay que saber salir Llego a su fin pero no me voy a destruir Y asimilé que el único símil que tengo es la palabra sufrir La felicidad le dijo a mi esperanza tenemos que irnos Y ahí lloré Como Italia Pio Voy a seguir Si pierdo el aliento no estaré falto de intentos Lo hago por mí Por poder vivir suelto Hecho trizas Serví mi corazón como alimento Para hacerlo tripas como en los cuentos Y es cierto ya no prometo Es un placer conocer el puerto Pero me siento el Titanic Porque solo yo fui testigo de mi hundimiento En tiempos de lamentos lentos Llamo mi cicatriz Solo existe el momento Merezco ser feliz Llamo un día y salí a flote Con los pulmones llenos de amor En un océano de dolor Vivo alejado del rencor Prefiero fluir Aprender es mejor que olvidar Respirar es alimentar De nada me sirvo odiar Cuando el amor no se puede parar